Ok, se acabó el agua en los tinacos, tengo que subir allá arriba y poner los tinacos a llenar de agua Esto es una de las cosas que hay que hacer cada dos o tres días Tenemos que rellenar de agua los tambos Hay mucha gente ahorita en la casa y se acaba rápido el agua Pues vamos Ok, espérate, no le prendas, no, no, espérate, prende ¿Quieres que le eche a los dos? Mira, aquel no puede, tiene escalera, necesito la escalera y la escalera la bajó mi suegro Esa fue la que bajó y necesito subir la escalera Pero espérame No Ahí va el agua Mira, esa tiene medio tanque Aquí no tenia nada, ya estamos lavando y no tenia nada ¿Cuál es el que te urge? Estamos lavando Ok, entonces apágalo, voy a desconectarlo, voy a conectarlo allá Desculpa, para ver, pero voy a ponerla como tiene A ver, prendale A ver si no se cae la manguera Está listo ¿Se acuerda? Es tiempo, lo deja a mis suegros y espera acá arriba hasta que se llena Para moverla No van a ir entonces, ¿verdad? ¿O si quieren ir? No, pero tengo que moverla Esa tiene medio, nada más, medio tanque No se ve bien nada Se la cavaron No se veía, güey, no No se veía, güey, no Bueno, ya se están llenando los tanques de agua Bueno, ya se están llenando los tanques de agua A ver si lo puedan ver Hasta la mitad Nos dirigimos hacia Moroleón Vamos a ir a comprar unas chanclas Porque no sales de bañarte No ocupas chanclas aquí Aquí solo son pisos de Los pisos de concreto De Tile Allá les estoy grabando un poco De Moroleón Y sus ventas Ahora tengo que volver a bajar Necesitamos hacer una escalera o algo aquí Para subir y bajar Porque eso está medio peligroso Bueno Hasta la próxima